Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo. Vamos, vamos Kaila. Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo Kaila, la ganadora de la segunda generación del Can Rojo